porque tú no tenia valor te encontraste conmigo en un par y no verle eso yo te lo entiendo eso yo te lo entendí y esto porque estábamos en guerra te soltamos te dimos banda y de esto tú estás número uno te estás buscando está cómodo pila de gente atrás de ti te quiere saco de gente tu música está metida y tú no para de ser un demagogo de adoro tú nada más vives pendiente a lo de los otros tigres nosotros estamos altos de eso ya manito en esta ocasión de nuevo hay par de clientes que quieren party porque uno está metido uno está trabajando y uno tiene la música de uno corriendo tú de nuevo está con la misma vuelta te hemos dado pila de banda no estamos en ti te soltamos y de todo colaboramos contigo de bacanería para que la gente viene de ti soltar eso en banda y todo no verdad ahora hay clientes de nuevo que quieren subir a uno en la misma tarima porque saben que uno lo tiene y pila de fanáticos quieren el show ok si habao tumba la fiesta del sábado en el polanco viste que te lo dije hoy por aquí en vivo si habao tumba la fiesta del sábado en el polanco por tu está con tu demagogía paría prepárate para que peleemos que vamos a pelear no hay música para ti lo que hay problema viste que te lo dije hoy lo que hay el problema para ti manito no estamos en sentimiento ni nada porque a ti te dimos saco de banda te soltamos en banda te dejamos tranquilo que tú hagas tu vida tú estás bien manito tiene que darnos banda a nosotros si habao no tira el party del sábado en el polanco prepárate para que peleemos que vamos a pelear de verdad nosotros diciendo de que boca de que farándula ni sonido ni correr ni nada le llega te estoy dando la luz en tiempo real que tú eres y todos los que andan contigo ve mierda para los guaguagú en el mundo entero es que ya manito acuérdense rato madre to